buenas amigos y amigas bienvenido a nuestro canal por aquí estamos de vuelta con las judías verdes hemos estado un tiempo desconectado ya que estamos de vuelta ya con las judías verdes judías o abishuelas verdes como queráis llamarlo son bobby queremos dejar estos dos líneos tenemos aquí con un señantero son bobby matabaja y aquí podéis ver cómo van que están este año preciosa solamente tienen agua y estiércol no tienen nada más y aquí podéis ver cómo están las matas están preciosas vamos a enseñar unas pocas vamos a enseñar la mano cuando las cojas voy a poder ver cómo están encargadas Vamos a ir. Mira, vamos. Mira qué buena, mira. Mira, qué buena está que está ahí arriba también, mira. Mira, mira, cómo está esa mata ahí. Mira, mira. Mira, mira, cómo están las matas. Podéis ver lo poliño que hay. Bueno, amigos, pues aquí podéis ver ya. Esta es la costesa que se ha cogido. Es un caso de línea. Nada, muchas gracias por vernos y hasta la próxima, amigos.